Alejandro Mantía para que nos comente sobre la última asamblea que se llevó a cabo en la asamblea sindical. Muy buenos días señores, agradezco por el espacio que me presta. Bueno, decirles sobre la asamblea del 31 de mayo, donde se trataron tres puntos. El primer punto la parte económica, el segundo punto la formación del comité de disciplina y el tercer punto la compra de la movilidad. Bueno, en el primer punto ya en un medio local expresé que ya no quería referirme a esta situación porque ya está aprobado por mayoría, pero el que le habla y un grupo más hemos estado en desacuerdo la aprobación de las gestiones anteriores. Hasta ahí yo quisiera hacerle mención porque ya nosotros hemos luchado en que se hagan las cosas como se expliquen la parte económica como debe ser, pero bueno, por mayoría se aprobó y respetuosos de ese hecho ya yo vuelvo a decirle también a ustedes de que la parte económica ya, la historia y el mismo afiliado si no toma conciencia de reclamar, bueno, serán manejados al antojo de la directiva actual. Amigo, como ya es de conocimiento que ya no existe el secretario de defensa, tiene que ocupar el subsecretario de defensa. Entonces, ese puesto de la subsecretaría de defensa, ¿quién asumiría en este caso? Mire, según tenemos conocimiento, la directiva del señor Armengol había propuesto ya un nombre para ocupar el puesto del subsecretario de defensa, ya que el subsecretario subió a la parte titular por la desveculación laboral del señor Cáceres con la empresa, pero mediante eso tiene un conducto y el conducto que se tiene que llevar es que el nombramiento de esa persona tenía que haberlo llevado por la asamblea de delegados de acuerdo al artículo 25 de nuestro estatuto. ¿Qué dice el artículo? El artículo número 25 dice que quien propone las vacancias de la directiva es la asamblea de delegados y subdelegados, no lo nombra la directiva. Por eso es que algo, ¿sabes? De que el señor Armengol maneja el estatuto cuando le conviene a su manera y cuando no lo avasalla, no lo considera el estatuto. En ese caso, ustedes eran los encargados en... Claro, nosotros como delegados teníamos que llevar propuestas y evaluar para que salga de acuerdo al estatuto el nuevo subsecretario de defensa. No ha sucedido así, el señor Armengol ha hecho llegar un escrito a la parte empleadora ya poniendo un nombre en donde no se ha llevado a llevar la norma que debe ser. Ante los priegos de reclamos que siempre se caracteriza el sindicato o esa función velar por los trabajadores que han presentado, ¿tiene conocimiento al respecto? Mire, en los convenios colectivos ha habido diferentes tipos de procedimientos y no ha habido una cosa clara en el sentido de que los puntos que se van a llevar a la negociación colectiva últimamente han sido formados por la junta directiva actual, ¿no? Entonces, pensamos que eso debe cambiar en el sentido de que quien conoce sus problemas internos son los delegados que tienen que llevar para formar ya un pliego de reclamo. El señor Armengol ha salido en diferentes medios a decir que ya lo tiene pliego, que ya y todavía tuvo la... disculpen la palabra, la despachaté, diseñar un pliego de reclamo donde decía, donde decía, acá lo tengo, acá lo tengo y en verdad, últimamente, en la última entrevista se le decía que dos trabajadores ya han puesto el pliego de reclamo y que él no tiene nada todavía hasta el momento. Una gran mentira porque las grabaciones quedan y él debe ser consciente y hago un llamado al Comité de Disciplina para que también vea esta situación ante un secretario inestable, ante sus expresiones a los medios de comunicación, también el Comité de Disciplina tiene que velar por la institución. Que tenemos un representante que no tiene nada fijo, entonces, pues, que no diga nada. Pero, lastimosamente, hasta ahorita, espero que el Comité de Disciplina no solamente sea formado, como lo ha dicho el mismo señor Armengol en la última entrevista, ya para juzgar a afiliados que estén en contra de su gestión. Yo creo que el Comité de Disciplina está formado por gente capacitada para que vea lo justo y que también el directivo sienta que al ser criticado no estamos haciendo oposición a su gestión, sino estamos queriendo que haga las cosas bien. Por lo tanto, yo hago un llamado nuevamente al Comité de Disciplina, ya que lo ha nombrado el señor secretario, para eso nosotros necesitamos que ellos actúen y vean la imagen de nuestra institución sindical ante las expresiones que hace nuestro secretario general donde un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, y en verdad que no entendemos qué es lo que está haciendo.